En este lugar donde hemos venido hermanos con el propósito de alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Que bendiga de una manera muy especial a esta familia Contreras. Un privilegio grande de parte del Señor que nos ha concedido poder estar en este lugar. Nuestros hermanos nos hacían la invitación y con mucho gozo nos hemos presentado a este lugar. Dios bendiga a nuestro hermano José y a sus hijos que Dios les bendiga en esta tarde. Dios bendiga a nuestra hermana Jessica, a nuestra hermana Paola. Recuerdo que venimos a cantarle al Señor. La segunda vez que venimos encontramos a nuestra hermana Paola. Nuestro hermano B. le hacía un llamamiento y mi hermana aceptaba en ese culto de acción de gracia también. Y ahora por tercera vez el Señor nos concede poder estar nuevamente en este lugar. Y también vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga también a nuestro hermano Danis Contreras. A nuestro hermano Fausto René Contreras. A nuestra hermana Ruth Contreras. Dios bendiga a toda la familia Contreras en esta hora. De manera hermanos que Dios bendiga a nuestro hermano B. el pastor de la iglesia. Y a todos los que venimos con nuestro hermano que el Señor le bendiga a nuestro hermano Herman. A toda la familia de nuestro hermano que Dios le bendiga también. Dios bendiga a nuestro hermano Nelson. Dios le bendiga de una manera muy especial. Y vamos a leer hermanos un hermoso salmo. El salmo 100. Versículo 1 en adelante. Le daremos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Su letra dice así. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria a Dios hermanos. Vemos la hermosa invitación que Dios nos hace en esta tarde. Y la invitación es hermanos que cantemos alegremente a Dios habitante de toda la tierra. Así que en esta tarde lo que vamos a hacer hermanos. Cantarle a nuestro Dios esa alabanza. Y cuando le cantamos a nuestro Dios hay que cantarle con júbilo hermano. No lo hacemos para el hombre. Sino que lo hacemos para agradar a nuestro Dios. Mi hermano decía que hay una alabanza que a él le gusta. Y ahí hemos estado platicando con nuestro hermano José. Y nuestro hermano nos decía. Los tiempos no van para mejor. Sino que van para peor. Pero estos momentos que el Señor nos concede estar disfrutando en esta tarde. Hay que disfrutarlos en el Señor. Yo los invito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vengamos en palabras de oración. Amén. Madre de Dios que está en el cielo. Gracias le damos Señor a mano. Porque nos permite leer este salto Señor. Para honra y gloria de su nombre. Y luego doblar las rodillas Señor en este lugar. Para darle gracias Señor. Y poder cantar esas preciosas alabanzas. Y luego Señor hacer esa oración general Señor. Por esta familia Contreras. Padre amado. Gracias por haberlo guardado. Haberlo cuidado. Y darlo Señor esta bendición de estar en esta casa. Donde siempre nos abren las puertas Señor. Para que podamos alabar y glorificar su nombre Señor. Bendito su nombre por los siglos. Gracias a mi hermano José. A mi hermano Nelson Señor. Y a mi hermana Jessica. A mi hermana Vanessa. Y mi hermana Jacqueline Señor. Aleluya también a mi hermana Paola Señor. Gracias le damos Cristo la gloria. Le pedimos esa fuerza para cantar alabanzas a su nombre Señor. En este momento Cristo amado. Gracias a Dios Señor. Gracias a Dios Señor. Concedo a cantar alabanzas a su nombre. Amén y amén. Gracias Señor. Dios nos amante la fe, como la fe que tuvo Noé. Si me señales allá en el cielo, no es su arca Él preparó. Si me señales allá en el cielo, no es su arca Él preparó. Siento veinte años Él predicó que se apartaran de todo mal. Porque muy pronto viene el diluvio y arroyo de agua por el Señor. Porque muy pronto viene el diluvio y arroyo de agua por el Señor. Como el arca Él preparó, el mismo Dios se la bendicó. Por ser un hombre muy obediente, pero la gente no le creyó. Así los siervos de nuestro Dios, por donde quiera se oye su voz, arrepentido y convertido. Al sacrificio de nuestro Dios, arrepentido y convertido. Al sacrificio de nuestro Dios, oh ven hermano a pregonar una corona. Para llegar al paraíso donde estaremos, dándole honra y glorias a Dios. Amado hermano yo he venido a visitarte, porque mi Dios así lo ha permitido. Tengo a decirles que sigamos adelante, que nunca de tu piel repaladero. Tengo a decirles que sigamos adelante, que nunca de tu piel repaladero. Hay muchos dicen, tengo la fe de ser salvo, pero no dejan las costumbres del pasado. Pero Dios quiere que dejemos todo eso, porque el lugar que anhelamos santo es. Pero Dios quiere que dejemos todo eso, porque el lugar que anhelamos santo es. Ya la venida de Cristo se acerca, no como alguno la tiene por tardanza. Amado hermano, hoy es tiempo que te afirme, porque si no, también lamentará. Amado hermano, hoy es tiempo que te afirme, porque si no, también lamentará. Amado hermano, hoy es tiempo que te afirme, porque si no, también lamentará. Amado hermano, hoy es tiempo que te afirme, porque si no, también lamentará. Amado hermano, hoy es tiempo que te afirme, porque si no, también lamentará. Amado hermano, hoy es tiempo que te afirme, porque si no, también lamentará. Contemplaron mis ojos un hermoso primar Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Y es mi obligación llevar este pregón Diciéndole a las almas que en Cristo hay salvación Y es mi obligación llevar este pregón Diciéndole a las almas que en Cristo hay salvación Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar No solo en los lugares donde hay comodidad También en los desiertos donde hay necesidad No solo en los lugares donde hay comodidad También en los desiertos donde hay necesidad Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Si alguno está pensando que Cristo no viene ya Con gusto le invitamos que vengan a aceptar Gloria a Dios Si alguno está pensando que Cristo no viene ya Con gusto le invitamos que vengan a aceptar Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Me subí a las colinas para poder divisar A todos mis hermanos de aquí, de este lugar Aleluya Los tiempos marcando están Palabras proféticas di Hablaron tiempos a Los santos farones de Dios Señales se ven sin fin La iglesia llevada será La iglesia llevada será Abra el fin se irá Con Cristo el Esposo de amor Los cielos testigos serán Cuando Cristo venga como Rey Mi rey, mi rey será Mi supremo dominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y a él y con él estaré La ciencia avanzando está Maldades se ven por dos pies La guerra siempre estará Consigna del hombre temaz Las grandes ciudades ya Cayeron presas Cayeron presas del terror Un terremoto después Preciando de un gran esplendor Pues Cristo muy pronto vendrá Cuando Cristo venga como Rey Mi rey será Y su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré Amigo que hoy en no está Aleluya Que Cristo muy pronto vendrá Saltarte no podrá Gozando de un mundo fugaz La mano de Cristo está Tocándote tu corazón Entrégale tu amor Confiésale tu condición Y oveja salvada será Cuando Cristo venga como Rey Mi rey será Y en su predominio para siempre durará Protegida la iglesia siempre estará Oh, qué gloriosa visión Mi tumba burlada será Y alegre con él estaré Amén Esa hoja, se resen什麼 Que cruza lentamente El azul de los cielos Ese viento que pasa Llevando las aromas De las flores del huerto La puente cristalina que vaga recorriendo las veredas y el pueblo. Todo esto hablan los hombres, aun con su silencio, la gran naturaleza, cuando su mundo es tierno, anuncian el regreso del rey del universo. Lo que las dinastías, se están baleando el reino, la tierra sin balance, tiembla cada momento, y es que Cristo regresa, a levantar a su pueblo. Las aves con sus trinos, brindan sus alabanzas, en forma de concierto, envían su sol radiado, la tempestad, la lluvia, relámpagos y truenos. La noche con su luna, su linda madrugada, y radiante lucero, todo esto hablan los hombres, aun con su silencio, la gran naturaleza, con su murmullo, su cielo, anuncia en el regreso del rey del universo. Lo que las dinastías, se están baleando los reinos, la tierra sin balance, tiembla cada momento, y es que Cristo regresa, a levantar a su pueblo. Amén. 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 Nadie podrá contener, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de Dios, mi buen salvador, al mundo viniendo muy pobre vivió, hoy reina en la gloria al cubierto de honor. Mi hogar en los cielos con Dios me ofreció, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Errante vivir sin patria ni hogar, un vil extranjero sin Dios y sin fe, mas Cristo bendito me quiso adoptar. Corona y mansión en los cielos tendré, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Con Cristo bendito soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, que importa que yo no tenga mi hogar, yo tengo un palacio del sol mas allá. Y mientras que llegue, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey. Soy el hijo de un rey, soy el hijo de un rey, con Cristo bendito soy el hijo de un rey. Vagaba yo por el mundo, en una noche sin luz, sabía el nombre de Cristo, mas no quería la luz. Sabía bien que su muerte había sido en la luz. Pero que me amaba tanto, pero que me amaba tanto, no me lo habían dicho aún. Oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Y me llamó mi Jesús, en dulce tomo de voz, me dijo yo soy la luz, caminar del cielo en dos. Pues en la cruz yo pagué, la verdad del pecador, y al mirado comprendí, y al mirado comprendí, la grandeza de su amor. Oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Oh, tenía trigales mi señor, y a bellos campos me llevó, y a cultivarlos me mandó. Oh, voy a luz. Luchemos, hermanos, con más ángelos, y procuremos mejor vivir. Allá en el cielo no habrá más frío, no habrá calor, ni hambre, ni sed. Es mejor luchar que desmayar, porque el que lucha llega a vencer, y el que venciere se sentará. Con Dios el Padre en la eternidad, ya se preparan en las mansiones, los que con Cristo han de venir. A levantar a levantar a su iglesia en alto, y a conducirlas a mejor vivir. Y cuando estemos con Cristo en gloria, la humanidad se lamentará, sin esperanza de escapar. Porque el que salva en bodas está, sin esperanza de escapar. Porque el que salva en bodas está, pero todavía estás oyendo. Antes que venga la destrucción, hoy a Jesús puedes aceptar. Antes que venga la destrucción, hoy a Jesús puedes aceptar. Hoy con cantar las aves en el desierto, hoy con la voz del Dios te habrá. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Te voy a dar palabras en tu boca para que con ellas puedas testificar. Te voy a dar palabras en tu boca para que con ellas puedas testificar. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Te voy a dar palabras convertidas para que con ellas puedas testificar. Pueblo convertido, si estás dormido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Y cuando digas que estás contento, los pies de cántico te vas a levantar. Y cuando digas que estás contento, los pies de cántico te vas a levantar. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Y cuando cantes en este ministerio, los tres poderes te van a responder. Y cuando cantes en este ministerio, los tres poderes te van a responder. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Pueblo convertido, si estás dormido, abre tus oídos y escucha mi voz. Hoy estamos en tu templo, en la iglesia reunida a cantar. A expresar en nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe. A decirte que te amamos, por habernos rescatado tu demás. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás te olvidaré. Prometiste regresar, esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y tu ojo te verá y alabará su nombre. Cuando suene la trompeta, y en el cielo aparezca el Señor. Y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen, a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué bello será estar, al lado del que amé. Porque Él me amó a mí, prometiste regresar. Esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y tu ojo te verá y alabará su nombre. Prometiste regresar, esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá y tu ojo te verá y alabará su nombre. Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días de aquellas profecías que el Señor habló. Cuán vivas en el templo, al monte los olivos. Y con palabras vivas señales nos dejó. Cuán vivas en el templo, al monte los olivos. Y con palabras vivas señales nos dejó. Ya vemos que los tiempos, cuán relevan pasando. Señales demostrando que Cristo viene ya. Nos hablan por las aguas, nos hablan por los vientos. Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy puede despertar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo a su iglesia levantar. En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo a su iglesia levantar. Nuestros pecados a Cristo no ha pecado. Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz. Él es tu abogado, Él es tu intercesor. Que quiere hoy librarte en prueba de su amor. Y yéndose Jesús al monte de los solevos. Llegaron sus discípulos pidiendo de enseñar. Que cuando volvería al mundo otra vez. Que cuando volvería al mundo otra vez. Que cuando volvería al mundo otra vez. Y Jesús les contesta, no seas engañado. Que muchos en mi nombre se representarán. Escucha mi doctrina, oí mis enseñanzas. La cual habéis oído de Cristo el Salvador. Escucha mi doctrina, oí mis enseñanzas. La cual habéis oído de Cristo el Salvador. Como un relámpago, como un relámpago. Así será la venida del Señor. Mira este pueblo que orando está. Solo esperando la venida del Señor. Como un relámpago, como un relámpago. Así será la venida del Señor. Como un relámpago, como un relámpago. Así será la venida del Señor. Mira este pueblo que orando está. Solo esperando la venida del Señor. Mira este pueblo que orando está. Solo esperando la venida del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias le damos al Señor. Porque nos permite estar en este hogar donde ha visto mi hermano José Contreras. Le bendiga. Dios le bendiga a mi hermano. Me alegro verle. Y hemos venido en el nombre del Señor. Amén. A mi hermana Jackie, Dios le bendiga. A mi hermana Vanessa, Dios le bendiga. Me alegro verla bien sanita. ¿verdad? porque ha pasado atribulada, pero no derrotada bendito Dios hermano Nelson, Dios le bendiga un gusto verle y saludar a mi hermano Nelson y decirle que también, ¿verdad? todavía está el tiempo para que pueda ponerse bien a cuenta con Dios siempre lo declaramos un siervo de Dios porque a decirle al Señor a mi hermana Paola también, Dios le bendiga yo creo que el hermano Dani por allá de estar bien alegre bien, bueno, hola le bendiga el hermano, ya vamos a cantar una alabanza el hermano, pero quizás para la próxima la vamos a oír, ¿verdad? porque Dios es bueno hermano también al jovencito también que Dios lo bendiga nos alegramos verle y también al ¿cómo es el nombre? ¿cómo? Franco, de él le bendiga, todavía no ha aceptado él, ¿sí? bueno, pero que Dios lo bendiga no, pero Franco ha venido una bendición para usted en esta hora amén porque fíjese que el Señor a su edad que él tiene a saber cuántos días o años le faltarán pero todavía está el Señor diciéndole venga ahora hijo mío, dame tu corazón amén y vean tus ojos por mis caminos y don Franco lo que va a hacer es entregar el corazón al Señor gloria a Dios ¿verdad? no sé si alguna vez ya ha aceptado al Señor o nunca ha aceptado pero Dios lo bendiga nos alegramos verle mi hermano José quizás desde años ¿verdad? viene orando por muchos amigos y por muchos vecinos pero algunas peticiones ya fueron contestadas y algo otra todavía no y algo otra ya están por suceder ¿verdad? así que solo Dios ha sido con mi hermano José han pasado momentos difíciles y ha pasado que le ha tocado que llorar y nuestro hermano ¿a quién ha acudido? al Señor hemos venido mi hermano Germán mi hermano Wilber y su amada esposa también nuestra hermana Sarai aquí anda con nosotros también mi esposa y la doncella del hermano Germán que es la hermana Cecilia y la hermana Lea bendiga y es hermano que nosotros no somos tristes hermano el triste es el diablo amén pero nosotros hijos de Dios somos alegres amén a donde quiera que vayamos andamos alegres gloria a Dios a donde quiera que vayamos andamos alegres estamos en la radio estamos alegres amén andamos donde los hermanos andamos alegres ¿verdad? y a donde debemos de andar tristes en ningún lugar ¿verdad? amén porque el triste ya dijimos que el diablo amén aleluya gloria al Señor bueno ahí los manda el Señor ¿verdad? así que ya vamos a hacer oración porque andamos tristes quizás como lo de encima es lo que vemos nosotros ¿verdad? y el corazón quien lo ve es el Señor Él es el que escudriña ¿verdad? porque imagínate que yo le vengo a decir viera que alegre ando hermano y todo tristoso ando el corazón ¿verdad? ah ese es el detalle ¿verdad? porque lo de encima usted me lo puede ver bien alegre el hermano ¿verdad? no pero el corazón quien lo ve todo es el Señor amén así que hermano me alegro volver a haber venido a esta casa donde evita mi hermano José yo sé que él se alegra también que nosotros vengamos siempre que me dice esta es su casa yo me alegro fíjese ah sí porque bien bonita la casa que tengo aquí miren gracias al Señor y aparte de eso que le dice a hermano Germán también que esta es su casa ah hombre aquí lo quieren la va a compartir entonces esta casa y el hermano Nelson también que esta es su casa que bueno ¿verdad? gracias al Señor me alegro platicar con el hermano Nelson sí yo le bendiga el hermano Tomasito esta pero alegre en Nueva York y dice ahí está dice don Chepe dice como hijo de él ¿verdad? y lo han querido tanto y lo siguen queriendo que este joven está agradecido con Dios gracias a Dios fíjese que me dice fíjese que ya me quita el vicio de cigarros yo como siempre le digo hermano Tomasito ¿verdad? y por fe hermanos todos los que le queremos para Cristo serán del Señor amén no sabemos cómo tal vez sin pie sin mano sin ojo le van a servir al Señor pero es mejor que sea completo ¿verdad? todos los miembros que vengan al conocimiento de la verdad porque hasta me dice él fíjese que mi hijo me dice que me haga cristiano imagínese hermano que bendición tener un hijo que le diga no hombre papá busque de Dios y es que no son los hijos los que van a heredar para los padres imagínese para los hijos amén y él me dice en vez de ser ejemplo él me está haciendo ejemplo aleluya pero esto es así hermano amén una gran bendición por eso es que yo cuando veo a mis hijos en el evangelio yo me alegro yo me gozo en el Señor porque andamos juntos y si algún día no andaremos juntos por cualquier cosa pero en el evangelio siempre estaremos siempre amén así que le bendiga a la hermana Jessica también verdad que allá al tiempo ella siempre ahí está verdad queriendo venir a visitar a su familia y Dios le concede venir a ver a sus familiares ver a su suegro también compartir con él es una gran bendición cuando están allá en Nueva York también están en familia y ellos pasan alegres escuchando la radio amén porque ahí de repente hermano aquí lo estoy escuchando aquí me estoy gozando y yo digo no hay nadie conmigo a veces me pongo así a pensar nadie está y hay muchos hermanos oyéndonos por la radio y el Señor que está con nosotros hermano amén que es lo mejor verdad porque fíjense que el que el que le puede fallar al hombre es el mismo hombre pero Dios no falla Dios no falla Él no se equivoca Él está con usted las 24 horas y los 365 días del año amén y sigue estando con usted y sigue estando conmigo muchos amigos le dijeron quizás al hermano Nelson yo voy a ser tu amigo y por detrás hermano le andaban hablando de él pero el hermano ahí está siempre verdad ahí está firme y quizás alguna vez le dijo algún amigo mira amigo préstame tanto de dinero y hasta ahorita quizás no le han dicho Tomás pero ahí está siempre él esperando verdad en la misericordia del señor porque así somos amigos y nosotros cuánto le pagamos al señor nada no hermano no podemos pagarle no le podemos pagar al señor hermano y fíjense que él es fiel por eso somos deudores él es fiel porque él permanece fiel nosotros somos infieles pero él permanece fiel y esta familia Contreras es grande ahí está el hermano Fausto René Contreras hermana Ruth Contreras hermana Reina y no sé cuántos más que no me puedo los nombres yo pero son muchos hermanos todos los nietos mire hermano ahí está el hermano Nové hermano Samuel no la hermana Ruth es la primera que mencionamos si es que mire hermano yo antes me reía porque cuando no sabía el nombre decía señor bendice a mi hermana bebé Contreras porque si aparece en el Facebook verdad y después yo me reía porque ella me dice soy Ruth me dice amén dice gloria a Dios mire hermano es que uno en vez de ese ahora sí como está en el Facebook verdad sí porque alguien me dijo fíjese adivíneme cómo me llamo no no soy adivino le dije yo no no nosotros no somos adivinos le dije yo porque fíjese que alguien pone un nombre todo raro en el Facebook y son cristianos verdad está bien cuando así como el nombre que ella pero imagínense alguien que ponga otro nombre algo raro hermano bien diferente el hermano orando por Rambo señor bendice a Rambo que está ahí bien raro verdad pero que Dios nos ayude hermano así que Dios le bendiga al hermano Dani también le decimos que siga adelante que siga firme que aquí está la hermana Paola con deseo de servir al señor amén no ha pensado retroceder verdad siempre para adelante así es porque mire hermano en el hombre hay sombra de variación pero quien lo sostiene aún es el señor amén porque en vez hasta cristianos ya viejos hermano ya queriendo ver para afuera y hermanos los más tiernos diciendo no hombre yo estoy bien firme y el viejo ya está viendo para afuera no que Dios nos ayude a todos así que lo que le manda a Paola le va a decir Dani es que estoy orando por ti no vayan a estar peleando porque eso no es bueno verdad estar peleando los cristianos ya no debemos de estar peleando hermano debemos de estar orando unos por los otros ya vino a regañarme hermano para decirle hermano que Dios nos ayude verdad porque Dios es bueno yo me siento en confianza con ustedes y por eso verdad nosotros hablamos así y cuando venimos nosotros no venimos a regañar sino que a consolarle en el señor y esta tarde hermanos que hemos cantado esta alabanza ahora vamos a hacer una oración la oración que vamos a hacer es por esa gratitud que tenemos con Dios por haber guardado a la familia Contreras al hermano José y a la hermana Vanessa que la hermana Vanessa por rato me decía yo ya me sienta bien yo creo que vamos a morir pero ya sentía que ya porque cuando usted enfermo uno siente que ya ya me voy si a mi me pasó un día pues ya ya me voy a morir si así nos pasa no es fácil viera que uno ya con enfermedad cuando ya me pasó si ya bien fuerte ya verdad bien feliz ya no tengo ninguna enfermedad siempre tiene dolor de cabeza siempre le da cualquier dolor en el cuerpo le da a uno pero me alegro verla solo lo que le puedo decir que se esfuerce y que sea valiente y que camine firme con gratitud a Dios porque el ha guardado la ha sanado la ha librado de cuantos peligros a saber cuantas veces mire con ese carro que usted ha andado a ver cuantas veces el enemigo ha dicho ay que la Vanessa se metan hoy al barranco y el ángel la ha ido ahí guardando y la ha ido cuidando va y viene y gracias a Dios no le pasa nada gracias al Señor verdad así es que hoy no pudimos ver a la hermana Marta no pudo venir con la hermana Jocelyn verdad pero esperando que estén bien los hermanos y me la salude hermana y también a toda la familia suya por ahí verdad que más cercana con usted y su niña verdad que también Dios termine de hacer la obra para que podamos nosotros contar las maravillas del Señor amén porque dice que cuando Dios nos sana a nosotros hay que darle gracias a Dios hermano solo al Señor hay que darle gracias y hay que decirle gracias Señor gracias y gracias porque mire hermano si nos cansamos de decirle gracias el enemigo se ríe otra vez y dice ya te gané ya están viendo otra vez la novela ya ves que ya no son hijos de Dios y ahí está poniéndole películas por eso es la pesadora si para eso está ahí el acusador ya ves que son cristianos ya ves que no son nada por eso es que te vas a morir sin Cristo y usted diga que Dios va a te reprenda Satanás y esa es la lucha de todo hermano no estoy hablando solo por las hermanas de todo verdad amén gratitud al Señor así que quiero leer hermano por acá unos versículos de en Santiago y luego vamos a a orar al Señor Santiago capítulo 5 y el versículo 17 y 18 vamos a leer y luego vamos a hacer una oración para que podamos nosotros hermanos estar eh agradecidos con el Señor que Dios le bendiga a los hermanos que nos ven ahí por el Facebook Dios le bendiga grandemente gracias al Señor porque Dios nos ha traído con bien a este lugar de aquí de Cantón el Algodón en Santa Rosa de Lima aquí el Señor nos tiene un momento y luego también vamos a regresar hasta San Salvador y vamos a llegar con bien perfecto amén vamos a leer la palabra del Señor hermanos en Santiago capítulo 5 versículo 17 y el 18 para honra y gloria del Señor como está escrito en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo a la letra 17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto amén Elías era un profeta de Dios un profeta de valor un hombre que oraba y cuando él oraba hermanos descendía fuego del cielo y cuando él oraba descendía lluvia del cielo hermanos estamos hablando que el año tiene 12 meses ¿verdad? y en seis meses no caía lluvia y otros seis meses caía lluvia algo que usted pudiera decir ¿será que hoy en esta tarde si le pidíamos al Señor pudiera llover? ¿cree que puede llover? imagínese hermanos cuando este hombre le decía al Señor el que mandara la lluvia mandaba la lluvia y aquí dice hermanos que era un hombre igual que usted ¿verdad? igual que nosotros hermanos era sujeto sujeto a pasiones ¿verdad? que son las pasiones un hombre que anda hermanos en este cuerpo anda vive apasionado por la vida vive apasionado por la vida o cualquier momento va a sentir un deseo en esta carne eso es lo que lo que da a entender que era un profeta de Dios pero no era que él vivía como dijo Pablo él andaba en la carne pero no militaba en la carne o sea que no le hacía caso a los deseos de la carne para que no nos vayamos a equivocar y nos vayamos a decir ah pues quizás era un profeta como ahora están engañando a mucha gente ahora se están hermanos metiendo en tema para que la iglesia permanezca oyendo a fábula o para que se equivoque en lo que la palabra del señor dice pero estos hombres fueron fieles a Dios y permanecieron con Dios y murieron y se fueron con Dios porque el día hermano fue traspuesto él fue traspuesto para no ver muerte en un torbellino o en carro de juego verdad pero este hombre antes de llegar a ese punto donde dejó del sucesor a Eliseo tuvo que pasar momentos difíciles si recordamos hermanos el tiempo cuando una mujer llamada Jezabel le dijo que iba a matarlo y que le iba a cortar la cabeza así como él había matado a los profetas mentirosos 450 mire cuántos cuántos hombres mentirosos mató Elías y la mujer también le dijo que así como él y mañana a esta hora también le dijo iba a ser cortado también Elías Elías salió corriendo se fue a huir esta era una pasión porque imagínense él no quería morir así así como nosotros si los amenazaran a nosotros que los van a matar que es lo primero que hacemos salir corriendo salimos huyendo entonces porque él andaba en la carne y él sentía que si no escapaba de ese lugar o él pensaba que solamente él estaba ahí y que lo buscaban para matarlo y él yendo de camino hermano en un lugar se queda por ahí debajo de un enebro y ahí dijo aquí que me muera y ahí se iba a morir debajo de ese árbol pero llega el ángel y le apangue y le da agua y comienza nuevamente Elías porque largo camino te resta le decía el ángel y seguía el camino así que nosotros nos falta mucho por recorrer todavía no es el tiempo pero esta palabra hermano para que usted y yo la vamos a entender este hombre era un hombre de oración un hombre que le gustaba orar y cuando él oraba hermano huevo descendía en el cielo cuando aquellos hombres hermano que estaban también hermano en aquel lugar cuando él le dicen hermanos que había habían dioses muchos dioses ahí y ahí estaba Baal hermanos que aquellos hombres que creían en algo que no era Dios Elías creía en un Dios de poder y cuando él hermano toma la autoridad de Dios de parte de Dios también descendió juego del cielo y aquel oratorio fue consumido y aquellos por gusto porque llegaron desde la mañana hasta la mediodía y no pudieron hermanos que sucediera algo y ellos pensaron hermanos que Elías iba a sujetar igual que ellos pero no tenía la autoridad de Dios y Dios le dio ese poder para poder vencer hermano y adoramos al Dios de Elías nosotros a ese mismo Dios adoramos así que por lo tanto hermanos vamos a hacer la oración pero yo quiero que pase el hermano José por acá verdad en el nombre del Señor vamos a hacer la oración y también que pase el hermano Nelson y pase ahora porque queremos hacer una oración por ellos verdad y por los que están lejos también el hermano José es un hombre de fe y muchas veces Dios lo ha sanado y muchas veces y lo ha fortalecido también también al jovencito que pueda pasar en el nombre del Señor para que acá en este lugar hagamos la oración todos juntos verdad y nosotros que estamos acá en círculo y hacemos una oración por la cobertura de esta familia y por la gratitud que tenemos también hermanos quiero agradecerle a todos ustedes como familia Contreras por ese apoyo que siempre nos han dado nos han brindado Dios les bendiga y gracias por abrirnos la puerta de esta casa que Dios los bendiga y los fortalezca y los llene de más bendiciones y que les conceda todas las peticiones de su corazón y que Dios les guarde a donde quiera que ande cada salida que vayan que Dios guarde sus pasos que Dios los cuide y de toda enfermedad que se han librado de cuantos demonios quieran apoderarse de ustedes amén vamos a orar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo oremos al Señor Padre buen Dios que está en el cielo gracias le damos Señor en esta hora venimos a este lugar Señor como un solo hombre Padre de la gloria estamos Señor delante de su presencia le estamos pidiendo la cobertura total para la familia Contreras Señor en esta casa donde habita mi hermano José Contreras le pido Señor que bendiga y fortalezca la vida de mis hermanos Señor y los guarden los cuides gracias Señor porque ahora él tiene el privilegio para poder ver a su hijo en casa que era este lugar Señor gracias Señor por darle fuerza por bendecirlo Señor un hombre que ha sufrido que ha llorado que ha pasado momentos de amargura le ha tocado que llorar en su corazón con adicto gracias Señor allá en su cama en el lecho Señor también le ha pedido misericordia y ahora hemos venido Señor con mi hermano William y mi hermano Germán Señor también mi esposa mis hijos lo pedido mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano Josué gracias Señor que ha obedido con el abogado por esta familia Señor yo le pido la bendición yo le pido Señor cuántas veces mi hermano ha llorado en su vida Señor en este lugar es por su misericordia es por su grande amor Señor gracias a Cristo la gloria por cada uno de nosotros miro Dios en este momento Padre amado aleluya por las manos su hermano Señor y ahora en su hermano su requendo la más tierra y su madre este cuerpo ha dolorido por el momento yo te pido Señor con su mano de poder en este cuerpo en este cielo o si